Muere el amor Muere el amor Que abraza, caprieta, que roda, que raza, que muere el amor Que quema, que hiela, que corre, que vuela, que muere el amor Que droga, que agarra, desgarra y que te hace feliz Feneno, feneno Que estalla por mis venas como un trueno Espuma blanca, flor de piel Que hierve cuando estoy con él Amor sin preguntas, sin peros, amor sin fuerte Tú Que me besas, que me besas, que me abrazas, que me aprietas Que prometes, que te mientes, yo te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Que muere el amor Que rompe, que raza, que oprime y aplasta Que muere el amor Que gusta, que asusta, que gasta y detasta Que muere el amor Que marcha, que borra, que duele, que te hace feliz Feneno Feneno ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.